Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a volver a retomar el tema del video más visto del canal y es acerca de CETES y la inversión en bonos para todos los mexicanos ¿Qué está pasando? La información es clara y lo vinimos hablando desde hace varios meses hace varios meses que se publicó este video, que fue el más visto hablamos de que la tasa iría bajando de aquí hasta que se empiece a solucionar el problema económico que está habiendo México la economía no se está reactivando en México al nivel que se esperaba entonces la tasa tiene que seguir bajando y con la tasa bajando, pues bueno, sabemos los riesgos, sabemos los números sabemos toda esta información no sé cómo llevó esto aquí, pero puede ser una señal y aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal y te gusta aprender de bolsa, quieres saber de inversiones o ya sabes de inversiones y quieres simplemente tener una comunidad que habla sobre la bolsa de valores e inversiones en su mayoría dolarizadas, pues suscríbete qué mejor que este letrero que de pura casualidad llegó aquí al pizarrón pero ahora sí, a lo que vinimos y entonces, tenemos la tasa objetivo o sea, los CETES alrededor de 4.5% y no los del 28 días, no los del 90 días todos los CETES, no importa el plazo de tiempo están pagando alrededor del 4.5% lo cual, bueno, es bastante bajo no solo eso, la inflación pues ha estado subiendo un poco más de lo que se tenía al principio del año que estaba más cerca del 3% ahora está en el 3.65% y es posible, es probable que este número de inflación siga aumentando en México ahora, aunque no aumente el costo de la canasta básica, porque eso es la inflación el costo, así se calcula con el costo de la canasta básica mexicana tienes precios como las propiedades, los automóviles y todo este tipo de bien que tiene partes importadas como el acero o todo el tipo de industria que tenga partes importadas o que sea mercado internacional como el cemento pues van subiendo de precio ¿por qué? porque no están cotizados en pesos es como el petróleo este tipo de commodities están valuados en dólares entonces tú tienes, ok, la canasta básica mexicana aumentando un 3.65% y te están pagando 4.5% en el valor de tu dinero pero ahí no termina el dólar normalmente sube 4.5% más o menos anualmente este año en lo que va de los últimos 365 días el dólar subió más de 8% entonces ya solo si mantenías tu dinero en dólares le hubieras ganado a los CETES ya hubieras obtenido más que en los CETES ya te hubieras estado con una buena diferenciación sobre la inflación mexicana pero ahí no termina porque si tú tienes dólares los dólares también se deprecian también hay inflación en los Estados Unidos entonces tenemos que ponernos a considerar a ver, tienes inflación en el peso mexicano entonces tengo que invertirlo puedo invertirlo en dólares pero también hay inflación en los dólares los automóviles muchas veces van directamente afectados si el dólar subió 9% este último año 8.5% este último año entonces es probable que el año que entra los automóviles producidos con los materiales pagados en este año pues valgan un 8.5% más o puede ser que más de eso construir una casa tal vez te va a costar también otro 10% más porque muchos de estos materiales como el acero y el cemento están dolarizados entonces tenemos ese pequeño detalle que hay que considerar como lo platicamos en el video de CETES de la vez pasada yo sugerí que se fueran yendo se fueran invirtiendo paulatinamente tú tienes un portafolio en CETES tú tienes tu bolsa de ahorro en CETES yo lo que sugerí o lo que dije que yo hago es simplemente en este caso pues ir transicionando a la bolsa de valores a inversiones dolarizadas ¿por qué a la bolsa de valores? porque estás en empresas que están dolarizadas que pagan dividendos en valor de dólares que están creciendo en el mercado americano globalmente que estás diversificando tu portafolio y qué te conviene estar en estas empresas que suben de valor año con año y aparte dolarizado con el dólar que sube de valor o estar en CETES en esta obviamente esta opción no podemos negar que es mucho mejor invertir en la bolsa a largo plazo puedes invertir en un índice o sea invertir en un ETF a largo plazo el problema no es que la bolsa esté en máximos históricos no es nada de esto el problema es que hay cosas como el fondo de emergencias de un mexicano que tiene que estar líquido la bolsa no te va a dar esta seguridad de que en cualquier momento puede retirar para tú invertir en la bolsa americana tienes que dejarlo a largo plazo tienes que tener una visión de 4 o 5 años de preferencia de 3 a 5 mínimo porque cualquier cosa puede pasar en los próximos 2 años puede venir un tema de salud como el que acaba de venir y bajarte las tasas y subirte el dólar o puede venir algo como la recesión del 2008 entonces simplemente es estar preparados y estar diversificando e invirtiendo tu dinero en instrumentos que sean lo mejor para ti pero a lo que vinimos si no es bueno invertir en CETES si estoy perdiendo dinero al invertir en CETES porque me está alcanzando la inflación y los productos que estén valuados en dólares me van a costar más entonces ¿qué hago? la opción que veo factible es tener un pedazo pequeño de ese fondo de emergencias inevitablemente en CETES tener un pedazo posiblemente en dólares y tener otro pedazo en Sofipos en alguna Sofipo que te haga sentir seguro la Sofipo al yo estar investigando porque no invierto en México me mantengo dolarizado mantengo mi dinero en dólares y si tengo un pequeño pedazo de ese fondo de emergencia en CETES obviamente para tener liquidez esa liquidez disponible de 3 meses lo tengo en CETES esos otros 3 meses de fondo de emergencia también los tengo ya invertidos ya dolarizados lo que hago en este caso entonces es simplemente sugerir que busques lo mejor para tu portafolio desarrollar el fondo de ahorro iniciarlo en CETES y ir haciendo una transición a algo de inversiones que en verdad te dé dinero simplemente reconocer que este 4.5 que puede seguir bajando es momento para que tú tomes una decisión y digas ok voy a ir transicionando a hacer esto y aprender cosas nuevas y aprender estas cosas nuevas a invertir en bolsa o invertir en sofipos que yo no invierto en sofipos pero claro que puede ser una buena opción para cualquier mexicano esto va a ser algo que te va a catapultar en el futuro a tener esas finanzas sanas a poder empezar a ver oye ok ya que estoy formando un fondo de ahorro pues que me conviene donde me conviene tener el dinero porque ya veo que en CETES en estos momentos me están comiendo no vale la pena que sofipo sugiero Finsus fue la que la que a mi más me llamó la atención digo no te puedo recomendar una sofipo pero yo sugiero que le echen un vistazo a esa porque la tasa que está pagando la tasa que ha seguido pagando el ideal que tiene el equipo directivo la forma en la que están desarrollando esta aplicación de Finsus a mi me gusta mucho esto no es una mención pagada ni mucho menos ni siquiera he usado la plataforma pero por todo lo que han estado ofreciendo por el movimiento que veo por el desarrollo que han estado haciendo y el tipo de tecnología que le están tratando de incluir de poder hacer transiciones de poder llevar adentro de la plataforma cupones o descuentos o formas diferentes de fondos de ahorro y te ponen metas y todo está muy padre más aparte te están dando un rendimiento bastante alto que si no me equivoco sigue rondando el 11% entonces tienes a Finsus con el 11% en pesos y tienes a CETES con el 4.5 ok ya que tienes tu fondo de ahorro a lo mejor una parte en CETES una parte en Finsus una parte en dólares de ahí es la transición que tienes que llevar a el resto después de conseguir esos 6 meses de fondo de emergencia llevártelo a invertir en la bolsa de valores como les digo yo tengo esos 3 meses en CETES el resto lo tengo o en dólares o ya invertidos y el resto que tengo invertido simplemente ya es sin preocupación ya me puedo dejar de preocupar lo puedo tener a muy largo plazo lo puedo tener con visión de 3 a 5 años porque ya tengo mi fondo de emergencias listo ahora si ya puedo desarrollar el portafolio de bolsa el portafolio dolarizado e invertir a largo plazo y ver estos rendimientos que estás viendo con Apple ver estos rendimientos que la gente todos hablan de Tesla poder tener posibilidad de ganar este dinero entonces sí esta es una invitación a que empieces a valorar tus ahorros empieces a valorar tus finanzas personales y te des cuenta que en casos así CETES está haciéndote perder dinero simplemente estás pegado a la inflación y perdiendo dinero contra todo lo que esté como el dólar te invito a que hagas esta reflexión a que si CETES estuviera en 8% entender que está bien oye puedes tener todo tu dinero en CETES como quieras estás bastante arriba de la inflación como estuvimos hace dos años estaba muy bien yo tenía mis 6 meses de fondo de emergencias todos en CETES porque con el 8.5% que te pagaba el CETES estaba muy bien estabas por encima de la inflación no había preocupación me empiezas a bajar los CETES y obviamente te das cuenta que va a empezar a subir el dólar porque se está viniendo un problema económico cada vez que hay una recesión en México el peso cae contra el dólar por la fuerza económica del país que es Estados Unidos y te vienes tú o me fui yo a diversificar esos tres meses ¿verdad? dejar tres meses aquí y hacer tres meses dolarizados y el resto se sigue invirtiendo y sí estamos viendo que la bolsa está en máximos históricos pero si tú haces una transición tranquila despacio a lo mejor a Sofipos a lo mejor te gusta más estar seguro tener un rendimiento asegurado como te lo está dando Finsus pero a lo mejor te gusta la bolsa lo que tendrías que hacer es una o lo que yo haría sería una transición de un mes dos meses tres meses y literalmente cada mes ir moviendo 10% de ese fondo de ahorro a las empresas que me gustan o a un índice como veo del S&P 500 hay muchísima información de eso el canal tengo un video específicamente de cómo empezar a invertir en la bolsa y repito o más bien digo no soy un asesor financiero pero esta es una comunidad que me gusta mucho y creo que la bolsa es algo que va a crecer en todo México es una cultura que se va a ir desarrollando porque cuando inicié por ejemplo hace tres años había mucho menos grupos de bolsa había mucho menos gente hablando de acciones y cada mes de esos últimos tres años que he empezado a invertir he visto que se van creando nuevos grupos nuevos canales como este se han ido creando nuevas plataformas para invertir simplemente las comisiones han ido bajando la competencia de GBM antes tenías que tener 100 mil pesos para poder invertir en GBM y ahora solo necesitas mil pesos toda esta competición ha estado haciendo que para los mexicanos sea más fácil invertir en instrumentos dolarizados y nos está ayudando nuestras finanzas nos está saliendo mucho más barato invertir y el riesgo podríamos decir que está disminuyendo porque ya estás pagando menos comisiones y los impuestos ni se diga en la bolsa solo te cobran el 10% de tus ganancias si no ganaste dinero no te cobran impuestos obviamente tienes que ganar dinero si vas a invertir en la bolsa y vas a estudiar o vas a ver videos o te vas a informar de cómo se hace si te vas a poner a hacer trading ok yo pues no lo hago no lo haría no me gusta y creo que ahí se puede perder dinero a largo plazo entonces simplemente considerar estas dos opciones que tienes invertir en Sofipus invertir en la bolsa pero creo que es momento de reflexionar y dejar los CETES de lado no es un buen momento para los CETES cuando regresen a estar en el 8% si no te gusta estar invirtiendo en otros instrumentos cuando regresen al 7% claro entiendo CETES es atractivo CETES te está protegiendo CETES está por encima de lo que sube el dólar en promedio al año pero en estos momentos ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás viendo? ya habías considerado de seguro invertir en la bolsa tal vez este era el video que necesitabas para motivarte ese extra ahora otra cosa que no me gustan de las Sofipus antes de terminar es el pago de impuestos cada Sofipo tiene un diferente procedimiento para que pagues los impuestos en algunas ya te lo descuentan en otras o a lo mejor ya con la ley FinTech esto se está unificando no estoy seguro de esa información porque pues no invierto en Sofipus pero antes sí era dependiendo de cada una dependiendo del tipo de instrumento que era entonces es un único dato que hay que revisar pero bueno muchísimas gracias por quedarse a ver este video si es que llegaron hasta aquí si les gusta la información si se quieren unir al grupo de Facebook en donde hablamos de inversiones de bolsa les dejo aquí el grupo de Facebook si me quieren seguir en Instagram aquí también en la descripción les dejo el Instagram nos vemos a la siguiente muchísimas gracias espero que tengan un gran día gracias